¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a La Señal de Cancún Channel. Estamos en nuestra mesa de salud. Hoy, precisamente, Día del Amor y la Amistad, quisimos tratar este tema porque también es importante dar a conocer cuál es la función de la enfermera, cómo se capacita y cómo realmente cada vez tiene el contacto con la ciudadanía más sensible y un tacto más agradable para confortar tanto a padres, a enfermos. En esta relación, Sergio, tan importante que es estar trabajando en un hospital con tajos enfermos. Muchas gracias a nuestros invitados que están aquí hoy. Gracias a ustedes. Está conmigo Sergio Marte, por supuesto, y me gustaría que cada uno de ustedes se presentara dando su nombre y... ¿Alguna especialidad que tenga? Gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Nancy. Soy licenciada en enfermería y obstetricia, originario del estado de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente estudié una especialidad en salud pública y me he desempeñado laboralmente durante 15 años. Esa es mi experiencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela E. Robleda. Igual soy licenciada en enfermería. He ingresado en la Universidad de la Salle de Cancún. Desde el hospital de Tlaxcala, se ejercen a ver ya como enfermera en el hospital general. Mi administramiento siempre ha sido la parte de urgencias. He rotado en muchas áreas y se van en el hospital, pero prácticamente siempre he sido de urgencia. Una especialidad que, como tal, apenas viene surpiendo, apenas viene a hacer el ruido, estamos ahí como los primeros. Perfecto, bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Marisol Esquinosa. Soy egresada del Ejército, ya hace algunos años. Sí, sí, tiene deporte. Bueno, soy enfermera pediatra y recientemente acabo de terminar de gerencia y docencia en los servicios de administración de enfermería. Y, bueno, tengo 15 años de experiencia laboral. Bueno, estamos aquí para hablar de la enfermera. Muy bien, excelente. Mi nombre es Marisela Lara González. Yo soy enfermera jubilada del INSS después de 29 años de servicio. Soy licenciada en enfermería. Tengo la especialidad de cuidados intensivos en el adulto. Tengo una maestría en educación y recientemente un doctorado en el área de educación también. 2020, un año muy importante para las enfermeras. Un año muy importante para las enfermeras en donde es importante ese reconocimiento que se le da a la enfermera porque tiene muchas actividades, tiene muchas funciones que muchas veces desconocemos. Sin embargo, es muy importante que en este año todos participemos en ese empoderamiento que necesita la enfermera para poder ser reconocida de alguna manera en su trabajo, en su quehacer, los retos que enfrenta, los problemas que a veces tiene que resolver ella en la atención con el paciente. ¿Cómo se han ido, con tantos años de experiencia, ya jubilada, cómo se ha ido profesionalizando la enfermera? Se ha ido profesionalizando poco a poco. De hecho, la licenciatura tiene poco tiempo de haberse dado a conocer. Todavía estamos difundiendo que todas las enfermeras realicen su licenciatura porque es la única manera en que a mayor conocimiento podemos tener una visión más amplia de los cuidados y de la responsabilidad que tenemos como enfermeros y enfermeras. ¿Hay un movimiento que se llama Movimiento Nightingale 2020? Movimiento Nightingale 2020. ¿Qué significa? El Movimiento Nightingale nació del programa Nursing Now que inició hace tres años. En el 2019, en el mes de junio, se lanzó una convocatoria para enfermería que es el Retro Nightingale en donde se empodera a la enfermera de 35 años o menos porque es muy importante la enfermera joven. La enfermera joven que tiene mucha creatividad, que tiene mucha capacidad y que necesita la enfermería como que refrescar un poquito nuestra profesión. Y de ahí viene que últimamente esos jóvenes que han estado ingresando a las escuelas pues han tenido la oportunidad de estarse capacitando continuamente, cosa que nosotros no tuvimos a nuestra época, ¿verdad? Y el Movimiento Nightingale 2020 inicia precisamente para apoyar ese reconocimiento a la enfermera. El Movimiento significa eso, tenemos que mover a enfermería para que nos demos a conocer en nuestras actividades, nuestras responsabilidades, nuestros retos, nuestras aspiraciones. Y bueno, esperamos que las enfermeras como los compañeros que están aquí, que son excelentes enfermeros, que siempre se han caracterizado por ser responsables, por ser proactivos en cada servicio. Es un orgullo para nosotros como enfermeros tener compañeros como ellos que son jóvenes. Pareciera que desde afuera la sociedad percibe solamente que la enfermera es la que inyecta y es la que ayuda al doctor, más sin embargo no es así. Tienen muchas funciones ustedes dentro del área de salud. ¿Nos platicas? Sí, así es, efectivamente. Lo vital en nuestra profesión es enseñar a la persona a cuidar de su salud. La persona que no enferma es completamente feliz y puede desempeñarse dentro de la sociedad sin ninguna limitación. Ese es el enfoque número uno. Posteriormente dentro de las unidades de hospitalización de segundo nivel se encuentra el cuidado a la persona enferma. Es la actividad que desempeñamos directamente con el paciente de acuerdo a en ese momento la enfermedad que está presentando. Le brindamos los cuidados, le brindamos la atención. Todo esto basado en el conocimiento, en la investigación que nosotros hacemos y la entrevista que le hacemos a nuestro paciente para conocerlo. Es amplio nuestro conocimiento. Si yo desconozco a mi paciente no le puedo brindar una atención segura. Para ello, hacemos esta entrevista, brindamos la atención segura dentro de las unidades. ¿Qué es la atención segura? Ayudar a esa persona enferma a que salga de la unidad hospitalaria sana por la enfermedad que ingresó. Que dentro de nuestra unidad no se infecte con otras bacterias que están en el medio. Esa es la principal responsabilidad. Una atención segura, que no se caiga. La enfermera todo el tiempo está cerca de esa persona que le llamamos paciente. Somos los que le brindamos los cuidados directamente y en la mayoría de las ocho horas de turno que estamos, nosotros le brindamos el cuidado directamente a esa persona. ¿Cómo te espero a qué te enfrentas todos los días? ¿Pau, será que es una palabra muy grande como enfermero? Entre veces son muchas cosas. Bueno, nos explico yo que estoy en el área de urgencias. Te tratas muchas veces con un programa que desconoces. Vaya, lo despueso así porque digo, en hospitalización, a veces nos permite un poquito tener ese tacto más de lleno hacia la familia, envolvérnos más en qué antecedentes viene con esta compañera, extraer todo el historial que tiene este paciente. Pero en urgencias llegas con algo en el cual a veces no estamos preparados. La verdad, no estamos preparados porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Tienes que lidiar muchas veces con la familia. A la presión, ¿no? Llega la presión. Llega la presión porque es así. O sea, todos quieren una atención inmediata, ¿no? Y en parte de eso también, el problema es el que hace el triángulo. O sea, quien le va a determinar qué prioridad tiene la atención, a dónde lo vea, con qué médico le correspondo, entiendes si no tiene tiempo de espera o requiere una atención inmediata, ¿no? Eso es lo que es muy importante, lidiar con muchos sentimientos, ¿verdad? Llego compañeros, al igual que mis compañeras, que los que usan mucho trabajo, el perder el mierdo a esa, lidiar con la urgencia, ¿no? Y se ve como dice la maestra, en parte de la profesión nos convirtamos a nosotros también, volvernos docentes para poder hacer equipo con los demás. Decir, ok, yo no nací, como entonces, sabiendo las cosas, pero te voy a enseñar. Porque necesitamos hacer un buen equipo y llevar, como dice mi compañera, a ese paciente a que salga adelante. Todos llegan a un hospital queriendo sanar. Y esa es nuestra comunidad. Y nuestros cuidados se enfoquen a poder progresar ese paciente. Sabemos que hacer un proceso quizás largo, que urgencia no pasará a una reservación, va a pasar a una especialidad, donde ya más personas se van a encargar a darle la atención específica. Nosotros resolvemos la urgencia, estabilizamos al paciente en conjunto con el médico, buscando que el paciente ya sale, pueda progresar a otra área sin nivel. En mejores casos, es un domicilio. Trabajar con niños es muy difícil. Es la labor más hermosa. De mi experiencia como enfermera, yo creo que es... No, no, mencionaste algo hace rato, que de la sensibilidad, ¿no? Que las enfermeras somos insensibles. Sí lo he escuchado y no estoy de acuerdo. Yo creo que cada una de... Obviamente, hablamos de una experiencia, ¿no? Decimos, platicamos cómo nos fue, ¿no? Quizá la trataron mal alguna vez, pero yo creo que en mi experiencia con los niños, tenemos que ser empáticos con los papás, ¿no? Cuando llegan, pues llegan con su hijo que está enfermo finalmente. Entonces, un hijo, pues imagínense, es la personita más importante para sus padres. Entonces, si está enfermo, obviamente la enfermera, una de sus labores es precisamente tranquilizar a esos papás que están sufriendo porque sufren con la enfermedad de su hijo. Entonces, la enfermera tiene que tener una fortaleza espiritual para poder brindar esa atención tanto al papá como al paciente que está sufriendo. Hablándole, hablando de la ambulancia. ¿Qué pasa por la mente de ustedes cuando escuchan el celular de una sirena? Urgencias. Pues sí que es una urgencia, aquí viene una urgencia. ¿Te sienten que está grave? ¿Le ponen alerta? ¿Le ponen alerta algo? Algo se activa dentro de uno y estamos al pendiente. Él me llama la atención, por ejemplo, que está en urgencias. Sí, me ha ido a levantar y a ver si... Sí, es que va a levantar. A ver qué he caído, llegó. A ver qué he lesionado con arma de fuego, con arma blanca, ¿no? Aparte de lo que tú comentas, no es enredar la sirena. Vaya, dentro de mi información y digo, oye, ya, dentro de mi hambre, si viene una urgencia, vaya. Hemos estado como que inculcando un poco también en la parte de la hospital. Que es un chaleche del paciente. Nosotros en el Calcún tenemos un chaleche del primer y segundo nivel de atención. Y siempre escuchamos de que el paciente se ha referido a Mérida. Bueno, el enfermero tiene una parte importante en ese traslado de ese paciente. O sea, el enfermero tiene que ser una responsabilidad de decir, ok, son quizás tres, cuatro horas de viaje en el cual... ¿Y está bajo tu responsabilidad? Es mi responsabilidad de garantizar la atención, el cuidado. Y ahora, todo lo que yo hago en un área con mis compañeros, en una área más cómoda quizás, luego se me pasa a menos decirlo. Pero sí, siempre la sirena te alierta de saber... Muchas veces sí te avisan en el hospital qué es lo que vas a usar preparado, pero muchas veces no. Y es así como que abrir la puerta y ver que es lo que vas a enfrentar, ¿no? A mí me gustaría ponerle que nos quedamos con el bebé ahorita que pasó la sirena. Sí, que... Que esa falta, bueno, no, ya no de sensibilidad. Sí, a mí, a mi apreciación, como lo comentaba antes, entrar a la aire, me parecía que sí eran insensibles porque no había una capacitación real y yo simplemente veía que solo llegaban a inyectar y a poner suero y así bien feo. O sea, sí, 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 de verdad. O sea, yo lo padecí, varios enfermos y... De repente digo, oiga, me duele, yo no me duele tan feo. Ay, aguántese. Así es. Y yo, pero no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero ya no están esos, seguramente. Pero ya no. No, seguramente sí están, pero cada vez se van profesionalizándose. Y es muy importante que sí adquieran eso. Igual puede ser que no les duela a ellas, o sí les duela y lo sufra, pero así a lo mejor lo tienen que hacer, me imagino. Y tú con los bebés, ¿cuál es tu trato con ellos? ¿Cuál es tu relación? Estoy en el área de hospital, en pediatría. Entonces, ahí, pues, desde que llegan, se ingresan pacientes, se les asigna su cama, se orientan los papás. Ahí tienes que hacer mucho trabajo con los papás. O sea, porque obviamente, mientras están en el hospital, pues tú estás a cargo, ¿no? El médico... Ah, muy importante, fue uno que lo menciona. La enfermera no ve la enfermedad del paciente. La enfermera damos cuidados de enfermería. O sea, eso es lo que nos diferencia del médico. Si bien los dos somos licenciados, ellos obviamente hacen sus especialidades, nosotros también nos especializamos. O sea, ya yo creo que llegó el momento, y este año es la pauta que tenemos con este movimiento, para que ya la profesión como de enfermería se empodere. Ya dejemos de ser tratados como los ayudantes del médico. No somos ayudantes del médico. También somos profesionistas, también tenemos una licenciatura, también hacemos maestrías por grados. O sea, ya llegó el momento en que enfermería se le reconozca por sus conocimientos, por su labor, todas las labores que la ministra mencionó, como existenciales, docentes de investigación, obviamente eso va a ser lo que nos va a hacer empoderarnos de la profesión. Y como usted dice, que se quiten esos mitos, esos tabús de que la enfermera es grosera, que la enfermera se trata mal, no es así. O sea, tenemos que quitar eso, que la sociedad sepa que la gran labor, tan hermosa que hacemos, el cuidado. ¿Por qué eligió enfermera? ¿Por qué eligió ser enfermera? Si yo le decía, yo le agregaría. ¿Puede enfermar a ser médico? ¿Médico general o doctora? ¿Si hiciera? Sí, tendría que iniciar desde todos los niveles de sí. Sí, así es, sí. O sea, no puedo avalar ya lo que la profesión que ahorita tengo, digamos que ya nada más estudiar un año en medicina, ya soy médico, no se puede hacer eso. Hay que estudiar toda la licencia. Los marcos curriculares son diferentes. El de médico es muy diferente al de enfermería, porque el médico se enfoca más a lo que es la patología y la enfermedad, y la enfermera se enfoca más al cuidado. Al cuidado. Pero se han puesto a pensar, ¿qué sería un médico sin esa enfermera? ¿Un hospital sin las enfermeras? Todos juegan un papel importante. Somos un equipo. Somos un equipo muy típico. Es una maquinaria que todos necesitan de los engrandes. Si tienen engrandes no funciona. Aquí el objetivo de esto es, muchas enfermeras, mientras estudian y se capacitan, y mientras están laborando, es importante recordar que también son personas, y somos personas en atención con las personas. Y la capacitación a veces nos cuesta. Sin embargo, es la enfermera la que es más chista en ese aspecto, de decir, tengo que poder, porque una enfermera está en cada rincón de un hospital. una enfermera tiene que saber qué es lo que hace el camillero, cuál es su función, tiene que hacer intervenciones interdependientes con la de nutrición, para ver qué dieta se le va a dar al paciente. Tiene que tener una interacción con el personal de laboratorio. ¿Por qué? Porque le van a tomar muestras al laboratorio, y la enfermera tiene que estar enterada cuáles son el resultado, porque depende de ese resultado, es como se le notifica al médico si hay una evolución, o si hay un retraso, en el estado de salud del paciente. Entonces, como la enfermera tiene tantas actividades, pues a veces pasa desapercibida, y por ahí también escuchamos eso, de que si sale el paciente es por el médico, y si se muere el paciente es por el médico. Y no, y no. La enfermera tiene que saber un poco de laboratorio, de laboratorio, de psicología, de todo. O sea, lleva todo, incluso pues muy ordenada, muy estricta en sus anotaciones, en los horarios, en los medicamentos, o sea, veo que es una labor así, muy amplia, y por eso a veces van dos, para que a veces un paciente, o uno, porque a veces me imagino que no hay personal suficiente también. Y ahorita lo que sucedió con Ángel, me recuerda que la enfermera, como que va generando más habilidades, conforme tenemos más tiempo en el hospital, porque nos envolvemos en un idioma de las bombas de infusión, que nos sirven para estar tratando al paciente, de los monitores, que nos están diciendo si el paciente tiene una taquicardia, o si hay una alteración, entonces reaccionamos, como que desde que entramos al hospital, muchas veces ya estamos alerta y a la defensiva, a ver qué va a pasar con el paciente, pero la seguridad del paciente, es muy importante, y el 80% depende de la enfermera, porque es la que está con él. Claro. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué enfermera? Ser enfermera para mí es sumamente gratificante. El poder ayudar a alguien que se encuentra en un momento difícil, me causa emoción, no me emociona que la persona sea enferma, me emociona, yo con mi conocimiento, cómo lo voy a ayudar para su pronta recuperación, cómo yo voy a orientar a esa mamita, que es su primer bebé, que no sabe, no quiere a veces ni siquiera abrazarlo, porque tiene temor. Entonces, esa es mi función, enseñarle, por eso somos docentes también, no solamente en una universidad, somos docentes, de los pacientes. Esa es mi función, yo amo ser enfermera, me apasiona ser enfermera, y simplemente no me veo fuera de eso. ¿Desde pequeña? ¿Desde si el que quiero ser enfermera? ¿Desde pequeña? ¿Pero si en la familia no hay mamá, tía, padre, que haya estudiado? No, más sin el cambio, allá en mi estado, está esto de las curanderas, mi bisabuelita, mi abuelita, fueron curanderas de esas que curaron. Así como. Las comanderas o llamadas parteras. Las parteras. Es de pequeña con su muñequita, siempre la está inyectada. Seguramente de ahí viene el que me nace de ser enfermera. Amo demasiado mi institución donde trabajo, soy mexicano de salud. Amo mi hospital, que es el hospital regional número 17. Me fascina demasiado, todos los días me levanto con esa energía, con ese gusto de ir a mi trabajo. Y desempeñarme en él con todo, desde que llego hasta la hora que tengo que checar, porque me tengo que ir en algún momento del hospital. Pero, este, hago mi trabajo con mucho amor y me sale muy bien. Qué bueno. Me sale muy bien. Les voy a compartir una hermosa experiencia que les compartió a la mis compañera, que hace muy poquito me pasó, trasladando un paciente de quirófano. Mi compañero camillero nos ayuda a trasladarlo pasando la otra camilla. Es un joven adolescente de 14 años. Cuando lo estamos trasladando, el compañero camillero se me queda mirando y me dice, ¿es familiar? Y le digo, no, ¿por qué? Es que no miras con tanto amor. Yo me congelé, me congelé porque no pensé que mi mirada reflejara eso. Yo siempre lo he sentido, pero pues no me miro, ¿verdad? Entonces, cuando él me lo dice, no me sentí y se lo agradezco con toda mirarme a ese compañero, que haya notado esa mirada. De las mismas experiencias que vivimos en un hospital. me imagino. Ángel, ¿por qué esa profesión y no bomberos, por ejemplo? Bueno, pues vaya, pues esa profesión nace yo creo que porque se me esquise y se me tiene el acero rojo. Obviamente, como dices, mi familia nadie nadie dedicado a medicina y nadie ha producido, nadie. Todos trabajan en hotelería. Y creo que eso queda ahí, ¿no? De querer hacer un poco más, de saber, bueno, ¿qué pasa al final de cuentas que ya ingresó un paciente? O sea, yo le ingresé, pero ahora, ¿qué equipo multidisciplinario existe para progresar ese paciente, no? Y pues ahí, digamos que por curiosidad, pero yo me atrevié a decir, es que yo no puedo hacer el hospital. Yo no puedo hacer el hospital. Yo lo decía y mis familias eran chicos, cuando dije, no, ya me quedé en la suerte. Y vete acá. Y vete acá, llegas a enamorarte de la profesión, llegas a enamorarte como dicen, de tu hospital, de tu unidad, de tus compañeros, vaya, yo creo que es mucho, mucho amor al profe y mucha autoestima también, porque en cada servicio se dan situaciones muy específicas, como dicen ellas, mis compañeras, y a veces con la familia, tener ese tacto también, a veces, existen profesionales o existen todavía también, quizás, desafortunadamente, que no tienen ese tacto, pero también que no se tiene ese tacto, a la hora de hablar con las familias, dicen, ¿cómo le vas a hacer a su familiar que tiene enfermedad crónica degenerativa? Pues sí. ¿Cómo le vas a explicar qué cuidado va a tener cuando llega a su casa? ¿No? O como el día de tus hijos y con los niños, ¿verdad? Pues eso es el lugar también más que nada a los papás, luego son papás jóvenes también a los que te encuentras ahorita. Sí, es mucho amor a la profesión del prójimo, yo creo. ¿Por qué enfermera? ¿Por qué enfermera? Porque, bueno, yo desde mi igual me gustaba, yo dije, mi papá tenía caballos cuando yo era niña, y un día, un caballo, una persona le dio un machetazo al caballo, y yo veía como mi papá lo curaba, entonces, yo le dije, papi, te ayudo, y yo le ayudaba a curarlo, y yo le decía, papá, yo voy a ser enfermera, pero yo tenía como siete años, y soy enfermera, y bueno, yo creo que hice pediatría precisamente porque roteé un rato por, es que cuando somos enfermeras generales estamos por todas las áreas, todas las áreas, medicina interna, cirugía, pediatría, urgencias, entonces cuando me tocó rotación en pediatría, bañando a los bebés, cuando tú bañas un bebé y lo tienes así, tan cerquita de ti, es una sensación que ninguna otra especialidad te la da, es única, o sea, es amor, es perdura, es una pequeña persona que está a tu cuidado, que tú tienes la responsabilidad de esa vida, entonces es tan bonito y más cuando descubres que precisamente la enfermera es la que está en el nacimiento de ese pequeño ser y también en la corta parte cuando se está pagando esa vida, entonces esta profesión es como acuerdo con mi colega Nancy que por cierto yo soy su fan, siempre se lo digo, la admiro mucho porque de verdad, o sea, yo creo que como profesionales cuando ves algo, algo que es digno de admirar, debemos decirlo porque es una manera de elogiarnos porque es un ejemplo para la gente así como ella lo ve y los demás dicen yo quiero ser como Nancy o quiero hacer un trabajo exacto, la admiro porque su entrega por su profesionalismo y llega a los servicios ella es de epidemiología y luego me dice Mari, hay que cambiar la solución desinfectante sin Nancy, porque yo sé que ella me está diciendo con fundamento porque ella es excelente y bueno, yo no digo que yo soy perfecta porque obviamente como enfermeros compartimos la característica con los pacientes del humanismo de que somos seres humanos por supuesto que podemos cometer errores pero estamos en pro de mejorar siempre, todos los días de ser mejores ¿por qué de ser militar? Formación militar Formación militar Formación militar Solo estudié en el ejército ahí me agarró de enfermera ya después me salí me casé ya saben la vida te lleva por los caminos del sur y me trajo a este bello lugar a muy al sur a muy al sur pero bueno ya después los estudios que he realizado posteriores han sido en la UNAM allá bueno ya con el IMSS entonces acá estamos Muchos años en enfermería ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir? Yo creo que muchas yo creo que 29 años yo soy ingeniera de Nuevo León yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León allá yo inicié mis estudios como enfermería en el hospital universitario y de siempre también al igual que mis compañeras siempre hay un detonante que nos dice creo que yo sirvo para esto la enfermería ha evolucionado a lo mejor un poco lento ¿verdad? quisiéramos un poquito más de reconocimiento porque al reconocernos se nos van a abrir oportunidades oportunidades de capacitarnos oportunidades por ejemplo de ir a otro país ¿por qué no? ¿no? e intercambiar impresiones con enfermeras que también pasa lo mismo aquí en Quintana Roo por ejemplo hay enfermeras que trabajan a veces en dos hospitales y es una sobrecarga de trabajo emocional porque son también mamás son también hijas y eso también es una responsabilidad que ellos llevan aparte de que llegan a su área hospitalizada perdón al área hospitalaria y la sobrecarga de trabajo en algunos servicios es decir no tengo el tiempo y este paciente me necesita a veces los pacientes tienen ganas de desahogarse yo creo que el paciente cuando está hospitalizado hospitalizado tiene las emociones a flor de piel hay pacientes que llegan y son mamás solteras por ejemplo que están cursando con alguna enfermedad y tienen que dejar a sus hijos solos y están con el pendiente de los hijos y de los hijos o hay pacientes que tienen pues alguna enfermedad terminal y cuando el médico les da la noticia el paciente dice es que como le voy a decir a mi familiar que tengo esta enfermedad y a veces o la mayor parte del tiempo ellos nos preguntan señorita como le puedo hacer y se desahogan con nosotros en el aspecto de decir no quiero lastimar a mi familiar aconsejeme que hago y nosotros a veces decimos híjole es que si yo estuviera en su lugar pero vea también tenemos que tener competencias de psicología porque son importantes manejar el dolor en el paciente las emociones y buscamos la oportunidad de que se nos reconozca de qué manera vete a capacitar necesitas una capacitación si nosotros nos capacitamos podemos tomar mejores decisiones en el servicio y vamos a tener una visión un poquito más amplia de las necesidades que tiene nuestro paciente y que tiene nuestra enfermera porque también hay otro punto hay enfermeras que están a cargo de enfermeras verdad y ha sido como que una tarea titánica a veces de lograr nuestro objetivo pues porque nos enfrentamos a muchas cosas a veces pues es una gran labor sí es una gran labor la que realiza y de verdad hay que hacer es un reconocimiento y y qué bueno que en el 2020 se está ayudando a la enfermera y qué bueno que sigan así que sigan compartiendo con sus compañeros y con la ciudadanía con los derechohabientes pues ese buen trato y ese buen carácter pues ustedes me inspiran y que ojalá que así sean en todos los hospitales y en todos los los centros hay de todo hay de todo pero lo que nosotros tratamos de reflejar es lo positivo del gremio de enfermería solamente porque también sabemos que hay quejas de nosotros de digo nosotros porque somos del gremio de enfermería pero creo que finalmente podemos cambiar y podemos hacer cambio cultural porque no definitivamente porque estamos en atención con las personas sí pues muchas gracias por su presencia les agradecemos su tiempo gracias a ustedes muchas gracias a ustedes de nuevo pues amigos nos despedimos de esta mesa de salud espero que les haya gustado y qué bueno que hayan venido a visitarnos y que no sea la primera vez está abierto para que puedan venir y seguir platicando pues de muchas experiencias que seguramente tienen que comparten muchas gracias muchísimas gracias nos despedimos de la señal de Kacun Channel que pase un feliz viernes feliz viernes cultural y feliz día del amor y la mitad gracias bye chao chau 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 Gracias por ver el video